El mundo entero No me daba la gana nada Yo solo Yo solo quería estar cerca de mi abuela Porque mi abuela es la persona que más quiero en este mundo Y ahora Ahora ella está muerta Y yo Yo decidí que eso no se iba a quedar así Yo y mi perro gordo Decidimos que íbamos a hacer algo Que iba a ser tremendo Íbamos a encontrar a la muerte Íbamos a romperle el hocico A la muerte No 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 No